No me filmes todavía, ¿eh? ¿Qué no? Sí. Comiendo una pieza de sushi. ¿Ya tenés una boca? ¡No! ¡Doblete! ¿Me hiciste? Un encalcachete. Ya se podés albergar en esos cachetes, podés albergar un montón de cosas. ¡Cachetona! ¡Vamos a ver! Podés comer... ¡Te atoraste, volvaste, volvaste! A mí no puedes respirar. No puedo doblar, eso me da. ¡Doblete! ¡Doblete! No, el mismo no. No, el bueno. ¿Este? ¿Este? Ah, ya te trabaste el otro. ¿Este? 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 No, no es el otro. ¿Este? No, no.